A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto necesitan De vez en cuando necesitan que siga lloviendo Un agacero en el mayo más Que pueda cubrir mis ánimas Ay, yo necesito llorar por amor Necesito olvidar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia que cae Quisiera llorar Para cubrir mi cara y mis ánimas Porque en la agua quisiera llorar Los hombres también lloran Déjame llorar Quisiera llorar Para cubrir mi cara y mis ánimas Porque en la agua quisiera llorar Para cubrir mi cara y mis ánimas Que no me déjame llorar Que no me déjame llorar Uh, 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 uh El amor se escogió de mí Y si es que voy a llorar Pues que siga yo En algo cero de mayo o pascal Que pueda cubrir mis animas Ay, yo necesito llorar por amor Necesito brindar mi dolor Si salgo al caer Con lluvia que cae Llegó partido el corazón Y la lluvia no cae No, 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 no Si salgo al caer Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua No, los hombres también lloran Déjame llorar Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua No, para cubrir mi cara Que no me llora No, 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 no Ooh, I'm falling for you Abraza